de mantis ha observado la escena y tras medir bien el ataque, captura con una pinza la langosta aún viva y con la otra la cabeza del macho. La enorme hembra se come entera la langosta, mientras atrapa fuertemente a su otra presa, pues no dejará escapar fácilmente su segundo plato. Una vez terminada la langosta, es la hora del canibalismo. La mantis hiere de muerte al macho en el tórax y tras ello se come la cabeza sin ningún remordimiento. Mientras esta escena de horror caníbal se ejecuta, otro macho de mantis con un camuflaje perfecto se acerca a la escena y aprovechando el momento la monta para reproducirse con ella. Quizás hoy sea un gran día para la mantis hembra y tenga así entrante comida y postre. Es un duro día para... No fue a defender a su home y fue a fornicar.